Recién terminó el plenario que hemos convocado los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo en lucha. El primero fue en la carpa la semana pasada. Hoy hicimos una nueva convocatoria para las facultades sociales. La verdad ha salido muy bien. Han venido todos los agrupamientos, agrupaciones y espacios clasistas, combativos de los sindicatos, organizaciones políticas de izquierda. Han participado, así que ha sido un plenario muy exitoso. Después de un debate de casi tres horas, hemos resuelto participar de la marcha que convoca la CTA Autónoma, donde también habíamos participado en las reuniones para el día 6 de diciembre a las cuatro horas desde el Congreso Plaza de Mayo, con una columna independiente, una columna combativa, clasista, antiburocrática, participar de esa marcha que es contra la reforma laboral. Obviamente acá todos se pronunciaron que hay que enfrentar la reforma laboral. Se denunció la CGT que nuevamente ha traicionado al movimiento obrero pactando con el gobierno una reforma que habilita a las patronales a avanzar también en los convenios colectivos de trabajo y habilita al gobierno a avanzar con el conjunto del paquete de ajustes, tanto reforma tributaria como jubilatoria. Es decir, una entregada completa. Que los senadores y diputados del PJ y el resto de la oposición, que se dice oposición, se aprestan a votar, como ya dijeron, porque la CGT si avalaba iban a votar. Así que va a ser una entregada prácticamente de todos los partidos políticos patronales, salvo por supuesto los partidos de izquierda, el Frente de Izquierda, no se van a oponer. Y la otra resolución muy importante que tomamos es que como la semana que viene es muy posible que se trate en el Senado, el jueves que viene, el 23 de noviembre, se trate en el Senado la ley que ingresaría mañana mismo ya a la Cámara de Senadores, mostrando que el gobierno está apurando los tiempos. Entonces votamos aquí, hacer una marcha el día 23 y una concentración en el Congreso con un acto invitando a todos los sectores que quieran enfrentar la reforma laboral, sean de la CTA o de la CGT, ahí van a haber reuniones, o está habiendo reuniones que hasta ahora tanto la CTA se ha venido proclamando en contra de la reforma laboral, pero no ha hecho ninguna acción. Nosotros venimos hoy a la mañana a participar en una acción con el movimiento de agrupaciones clasistas y agrupaciones con compañeros que somos de PTS y compañeros independientes. Y ahora vamos a hacer esta movilización el día jueves. En caso de que no se trate la ley, haremos una movilización en la semana, acordar entre las organizaciones que participamos, y si hay alguna convocatoria de alguna organización obrera a marchar contra la reforma laboral en la semana, también nos sumaríamos como polo independiente, clasista y combativo a esa marcha. Así que eso ha sido resuelto acá. La verdad que este espacio de la reunión pasada, de esta reunión, se agrandó y se está fortaleciendo y sería muy bueno que se siga desarrollando. Y ya invitamos a todos los compañeros y compañeras, trabajadores, sean privados, estatales, docentes, jóvenes, estudiantes, que se sumen a este espacio. Va a haber nuevas reuniones y por supuesto invitamos a la marcha de la semana que viene a la Cámara de Senadores, a las 5 de la tarde, ahí a concentrar y hacer un acto contra la reforma laboral que entendemos como se perdería en las calles. Así que los invitamos a todos a participar. Y bueno, vuelvo a repetir, ha sido una reunión muy importante y las resoluciones también. Gracias. Gracias.